... Todo derecho Acá tenemos el mapita porque como ha llovido días anteriores estamos agarrando distintos caminos que nos han recomendado y que del Sauzalito nos están pasando la información de que han hablado en distintos lugares entonces bueno, estamos yendo por los caminos que en mejor estado están que venga la salida para un mago querido Hola, buenas tardes ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Yo soy de los pescadores también acá ¿De dónde sos vos? Yo soy de Miraflores pero estoy en Pompeya ¿Ah, está en Pompeya? Sí ¿Trabaja ahí? Sí, trabajo ahí, docente Siempre nos vamos al Bermejo Bermejo y Río Chico también, el Bermejito ¡Ajá! Está saliendo lindo dorado, ¿eh? ¿Está saliendo? Sí, Bermejito dorado Y el Bermejo allá, surubí ¿Dónde vamos nosotros? ¿Ahá están sacando? Sí ¿En qué parte van ustedes? Sí, allá donde vamos siempre ¿Sausalito? Allá de Sauzalito más arriba Allá por Paraja de la Estación, allá en Tres Pozos Arriba de Tres Pozos Sí, sí Así que seguidor de Tiempo de Pesca, hermano Sí, seguidor, seguidor Qué grande, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Qué lindo, nada, un espectáculo La experiencia que... Que mostramos Que muestran, sí, la verdad Un espectáculo, sí ¿Cómo es tu nombre? Claudio Claudio del Cerro Bien, Claudio, así que le mandamos un saludo a tu gente ¿De dónde me dijiste que sos? A los pescadores de mi zona de Pompeya Y a mi familia de Miraflores Ahí está A la gente de Miraflores Y de acá, de Nueva Pompeya ¿De Nueva Pompeya? ¿Qué vamos a pasar? ¿A cuánto estamos? ¿Estamos cerquita? Sí, están a 30 kilómetros 30 kilómetros de Nueva Pompeya Sí, están cerca ya ¿Cómo está el camino de acá para allá? Y en parte picada, pero está lindo, ¿sabes? Está lindo Sí, ahora que llovió, de 10 quedarnos también Bueno Así que bueno, ha sido un placer Un gustazo y saludos a tu gente ¿Eh? Se la he entregado Gracias, hermano Acá estamos pasando por Misión Nueva Pompeya Y nos quedan más o menos 70 kilómetros más para el Sausalito Y después 50 más para lo de Lalo Se nos ha hecho bastante tarde Pero venimos todos bien Seguramente vamos a llegar De noche al campamento ¿Qué se cuenta? Una fotito ¿Una fotito? ¿Cómo no, papá? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Aquí viene Facebook, Maxi ¿Ah, sí? Sí, ¿te acordás que te hice un pedido? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Chao, muchachos Nos vemos Que anden bien Gracias, igualmente Suerte Gracias, gracias Yo soy paisano sufrido Reseca en soles Tengo la piel Lo mismo que el chalanero Soy del río Teuco Un hermano fiel Remando la vida vivo Apenas chispa queriendo arder Vengo del impenetrable Del Sausalito Segundo soy yo Se agiganta mi querencia Si es que te pienso Mi pago Orgullo siento en el pecho Y así te nombro cantando Segundita mi querencia Segundita mi querencia Hemos llegado Hemos llegado Al Sausalito Después de dos años Bueno Acá estamos ¿Sabés por qué estamos, Pablito? Porque vinimos Nuevamente ¿Qué pasa Tigre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahí ya te saludo ¿Qué viejo choco? ¿Qué pasa Paragua? Bienvenido de vuelta ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Paragua? Y acá le estamos esperando desde hoy ya Después de dos años En serio En serio Lo importante es que volvieron Volvimos Y siempre vamos a seguir volviendo Mientras nos reciban Más vale Ahí te lo traje al veterano Ahí te lo traje al veterano Al veterano ¿Qué querés con Valentini? ¿Cómo andan las cosas por acá a Paragua? Bien, bien, bien Gracias a Dios Bien Estaba viendo algo de pique De surubí Pero no tan grande Ojalá que ustedes tengan la suerte De sacarlo como siempre Y bueno Vamos a hacer lo posible Sí, sí Más vale Más vale Más vale ¿Cómo anda la familia Paragua? Bien, bien ¿Todo bien? Bien, bien La Marianita no está En este momento Fue a verle al hijo Que está jugando al voley Que le estaba esperando También para saludarle Le quiero saludar a este Personaje Que se hace hacer difícil ¿Cómo andaste tanto tiempo? Bien, bien Y usted Una maravilla Un gusto volverte a ver Igualmente ¿Bien? Bien, bien Bien, gracias a Dios Gracias muchísimo Sí, papi Bueno, Paragua Bueno, nos va a prestar el bote La lancha Así que Vos tenés la responsabilidad De hacerte cargo No hay problema ¿Está bien? He hecho cargo de tantas cosas Ahí está el turno del partido Francisco Francisco Bueno, acá tenemos algunos amigos seguidores De acá el sausalito ¿Tu nombre? Nelson Nelson Y Francisco Francisco ¿Eh? Acá Le vamos a firmar la remera A Francisco Ahí está Francisco Muchísimas gracias Muchas gracias hermano Gracias a vos Gracias a vos Un gustazo Que tengan unos lindos días Gracias papá Dale, dale Que la pasen bien Te dejo en buenas manos acá Recibiéndolos de nuevo Por fin Que pudieron volver Después de semejante pandemia ¿No? Bueno, gracias por recibirnos siempre No, como siempre Gracias a ustedes por venir Como siempre Bueno, muy amable Y estamos A ver Vos me lo tenés que resumir cortito Porque a ver Allá tenemos El Hotel Pablito ¿Bien? Y hace cuánto? 10, 12 años ¿Cómo fue esa lluvia? Y ese mediodía Rapidito se me lavará Ah, me agarraron Cuando nos agarró la tormenta Y no podíamos volver Y nos quedamos ahí En el Hotel de Pablo Sí Y apareció un hombre Lo único que le vi Que se distinguiera Que tenía una cabeza media grande Pero bien servicial Porque me vio solo Tomando mate ¿Y cómo fue? A ver Y me dijo ¿Qué está haciendo ahí? Y le digo Estoy esperando Que pare de llover Ah, bueno Me dice Ah, bueno Se fue para adentro Salió y me dice ¿Sabés cuál truco? Sí Bueno, venís Cruzate Esto era todo agua Dice Cruzate Que vamos a jugar Empezamos a jugar un truco Y terminamos almorzando Terminamos cenando Hicimos un Ahí comenzó Una relación espectacular Y terminó una amistad Y bueno Ahora estamos todos En el reencuentro Estamos charlando Mirá cómo estamos Con el mostrado Estamos todos charlando ¿De quién estaba volando entonces? De Cabeza Pablo Te dije ¿Y no está el Cabeza en su casa? Acá golpeamos las palmas Y no sé si estamos Pero Nino nos dejó golpear Acá detenemos No nos llevamos Muy bien ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estamos? Bueno, de 10 Che Contento que hayan venido Contento de recibirlo Como siempre Y bueno Yo estuve Olfateando allá En lo del Aro Estuvimos ahí En septiembre Con mi sobrino Ahora con unos amigos De San Juan Vinimos ayer Ellos vinieron ayer Ellos vinieron ayer Y bueno Nos vamos a bañar Y ya Vamos a ir mañana Para allá Y bueno Como para no perder rastro Estamos viviendo Santos Bueno, cabecita Gracias Como siempre Y bueno Bienvenido a Luis Que lo tengo amigo En el Facebook Y a los otros muchachos Allá tenemos Otros amigos Saluden Carly Saludame ahí Ahí estamos Diego El de la banderita Y la caña De Junín Y el de Pergamino No, no que equipo Gringo Ya me acuerdo Qué equipo Bueno Ahora sí Papi Nos vamos Lo de Lalo Vamos Nos vemos Nos vemos Bueno Gracias por todo Seguimos Nos vemos Nos vemos Muchachos Nos vemos 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 Carly Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hasta luego Muy bien Paragüita Ahora sí ¿La se ubicó mi viejo? Sí, sí Derecho nomás Hasta Tresposo Ah, de acá Derecho Nos saca Tresposo Sí, señor Bueno, Paragüita Nos estamos viendo Gracias Gracias, gracias Paragua Gracias, nos vemos Dale Acá estamos Luisito Pablín Hemos llegado Hemos llegado 10 de la noche El viaje arrancó Ayer a las 6 de la mañana Que salimos De Chivicoy A las 6 de la mañana Fuimos a enganchar El gauchito A la quinta Y bueno Se hizo largo Pero estamos muy contentos Pero estamos muy contentos De haber llegado Nuevamente A este lugar Tan especial Y bueno Seguramente Don Lalo Don Lalo Nos debe estar esperando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Hola Hola, ¿qué tal? Buenas noches Luis es mi nombre ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola Hola ¿Quién es usted? ¿Qué pasa? Está muy delgado ¿Estoy delgado? La chica ¿Cómo andas? Y acá estamos Estamos contentos Felicitaciones Se ha agrandado la familia Sí, hay uno ¿Eh? Hay otro más Lo hace este ¿Cómo lo decís? Del programa Es otro famoso ¿Ah, sí? Sí Qué lindo Qué lindo Bueno Gracias como siempre Un nuevo integrante Con el busito de boca Muy bien Todo inyectado Estoy falta la mitad ¿La inyectada? Sí ¿17? Sí ¿17? ¿17 nietos? Sí Este con esto Chiquito Qué lindo Bueno Nos vamos a ir a acomodar Se nos ha hecho largo el viaje Capaz que van a venir mañana Decía yo No entraba ni mensaje Nada No entraba mensaje Digo esto hace mañana Pero usted me dice que Que llegan las tardes Yo le dije Y bueno, pero ¿Qué va a hacer? Se nos hizo tarde Incluimos saludando bastante gente Así que bueno Pero llegamos Claro Qué alegría estar acá Sí Qué alegría Pero no me voy a emocionar, ¿eh? No, 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 no No, no, no Qué lindo Qué lindo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Valentín ¿Cómo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Me presentás un poquito el lugar? Acá estamos Ahí donde da la luz Está el río Ahí nomás Ahí abajo está el río Acá tenemos un agarrombo Precioso Y ya está verdeando Acá tenemos el comedor Así que Ya son Las 10 y 5 de la noche Un lujo esto Un lujo Ahí tenemos Vamos a analizar ahora Qué hora Porque la noche hoy No se agarró Ahora sí que no se agarró Ahora que se termina Ya estamos instalados acá Vamos a A prender fuego Y después Filmame cuando prendemos fuego Porque no sabemos Qué más vamos a poner arriba Pero algo vamos a poner Vení, vení, vení ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué me estás documentando? Largá Largá lo que quiera No, nada Pero largá Si tenés que largar Escuchame No, no Pero vení, vení Un segundo Porque yo quiero Vení, vení Que yo quiero que esté Vos largá lo que Vení, vení Vení Porque es la verdad Uno no quiere Largá, largá No, no Que si Por ahí O sea, me lo imaginé Como Johnny O como Luis también O como lo vieron En tiempo de OPE Como lo vimos O como lo muestra la tele Pero No, o sea No, no Es muy difícil Poder contar Lo que Yo, por ejemplo Viví Acá con el amigo Manejando No hubiera podido manejar Nada Ahí ya se me Se me aflojó Todo Es más Estoy temblando O sea No, no Pero por qué ¿Qué te genera? Y por qué O sea Ahora nos está entendiendo Un poquito O no Sí, aparte O sea Llegar a un lugar Que vos O sea Luis apaga la luz Y vos ves En el sentido En el sentido de que Te quiero decir Todo cambia Todo cambia La sensación De que ¿A cuánto estamos? De casa ¿Te dije recién? Como una vida Estamos 1540 kilómetros Ahí O sea Si vos me decías Mirá Llegás Sí Llegás Yo no pensé Que nunca íbamos Llegar en esta circunstancia A esta hora A las 10 de la noche Por ese camino Que Le digo Valentín Fijate Porque acá se nos termina El mundo O sea Vos ya viniste Yo no sé Si voy a poder contar No sé Que miren el programa No lo van a vivir Tampoco por la tele O sea Viven lo que muestra la tele Pero Estar acá O sea Yo me tengo que parar bien Y apoyarme con la camioneta Y No lo voy a poder expresar O sea Me supera Estamos en la triple frontera Acá 300 metros Tenemos hermosa Aparte El amigo se encargó También de contarme Viste Algunas cositas Que pasan acá Don Lalo Venga 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 Acá tenemos uno Asustado Con el pompero Con el duende Venga Venga Y usted Cuéntenle un poquito Con lo que se puede Encontrar acá Venga Don Lalo ¿Qué pasó Don Lalo? ¿Cómo andas Chamigo? ¿Cómo estás? Bien querido Bien 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 Vengo Bichita ¿Cómo anda usted? Bien Lo veo Nueve Nuevo Nuevo Lo veo Qué lindo Vení ¿Se acuerda De ese sitio usted? Elías ¿Cómo andas? Bien ¿Qué pasa amigo? Bien Es el que estaba Con la caquita Claro Con la contorrita Miércola Miercola Miercola ¿Cómo has crecido? Ya me contorrita Y es contorro viejo Contorro viejo Está asustado acá Diego Porque dice que en el camino Mucha luz De camino Me venía contando Cuéntale un poquito Cuéntale Algo raro ¿Qué se puede encontrar acá? No sé Aquí va a ver algo Que no sabe Pero usted va a ver Si usted cree Si usted cree Si usted no cree Son cosas que usted dice No, no Pero las hay Las hay Las hay Claro Bueno De eso veníamos hablando De que las hay Las hay Usted sabe Cómo es la curva El misterio Yo la conozco bien A la curva El misterio Porque es que las hay Las hay Bueno Hemos llegado Así que vamos a acomodarnos Vamos Paulín ¿Qué pasó? Estamos cambiando el agua De las carnadas Estamos contentos Estamos contentos Porque nos han llegado Vivos los cascarudos Así que bueno En este En este tarro grande Cargado con agua Hasta la mitad Y trajimos Cinco docenas Le pusimos Este telgopor Arriba Que bueno Marcelo Nos había contado Allá de Morenera Baza Que el telgopor Lo que hace Es que Es que se mueva menos El agua Que golpee menos Y bueno Con esta combinación Del tacho De ponerle Las docenas justas Y este telgopor Han llegado Un espectáculo Pero Mirá como están Esos cascarinches Un espectáculo Los cascara Acá tenemos Las minioca Que también Han llegado Bárbara Esta hay que cuidarlas Mucho Esta Mañana le vamos A buscar un lugar Muy fresco Por momento Le vamos a agregar Alguna botellita De hielo Y bueno Hay que mimarlas Realmente Para Para conservarlas Vivas Y bueno La anguila La anguila Es de las carnadas Más Más preferida De los urbiles Mirá Como decía Lía Más preferida De los urbiles De los urbiles Le gusta el urbile La anguila Vení Vos ya te imaginás Donde, ¿no? Vení Vení Acompáñame ¿Ya ahora? Sí Sí, sí Vení 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 Rapidito Vení Acompáñame Allá Ya prendieron Todas las Las luces Estamos armando Un campamento Teníamos pensado Llegar a la tarde Pero hemos llegado Diez y pico De la noche Pero ya estamos Armando un despliegue Bárbaro Contento Contento De estar acá Mirá el visito Vení acá De frente Vení 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 acá Acá Entrá por acá Así De esta manera Ahora sí Después de dos años Que hicimos Este monumento Mirá Nuestra bandera Como siempre digo La bandera Que nos une La celeste y blanca En este mástil De palo santo Que fuimos a cortar Con don Lalo Al monte De a caballo Seguramente Muchos de ustedes Lo habrán visto Está Quintal Bueno Ahí tenemos La bandera Y vení Vamos por acá Mirá Mirá como está Esta placa En este palo Que Habíamos elegido En septiembre Del 2019 Lo vuelvo a ver Está hermoso Está divino Esta maravilla Que Que la hizo Opin Es un artesano De acá Del saucealito Y que bueno Acá hay mucho Mucho sentimiento Así que Por hoy Yo creo Lucito Que vamos a apagar La cámara Después por ahí Unos segunditos Como para ver Que es lo que vamos a comer ¿Te puedo robar 10 segundos? Yo atrás tuyo Veo algunas cosas colgadas Y me parece que tienen También algo de valor Sí, sí, sí Mirá Esta gorra Esta gorra La colgamos El día que El día que pusimos El cerubí Maurito El Edu El Oso La firma mía Y el Gracias Bermejo 2019 El fiel seguidor Que nos fue a saludar En Pergamino Que nos ha regalado Los pejerreyes Bueno Yo sin mal No recuerdo Creo que el amigo Chamorro El oficial Chamorro Que nos ha regalado Los pejerreyes Bueno Acá ya tenemos Mirá Acá la primer comida Hemos optado Por Por comer los pejerreyes Que nos han regalado En Pergamino Bueno Ahí está Miranecita de pejerrey A orilla del Bermejo De la laguna Al río Esto es impagable Impagable Hacerte una jarrita Y porque hay mucha sed Y porque hay mucha sed En el largo El tranco Mira Luisito Vos no estás enterado De este obsequio Porque bueno Vos por Pergamino No pasaste No, no, no Se arrimó un fiel seguidor A sacarse una foto Y nos trajo de regalo Dos paquetes de filé De pejerrey En lo personal La primera Que voy a comer pejerrey Ah, nunca comiste pejerrey Nunca comí pejerrey Lo que nunca te imaginaste Que a orillas del Bermejo Iba a comer pejerrey Pero así es tiempo de pesca ¿Eh? Así que bueno Le agradecemos Al amigo Fiel seguidor De Pergamino Que nos ha regalado Estos pejerrey Y acá Lo tenemos Preparadito Espectacular En esta ollita Al fuego Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos encarando Para el lado del río Para el lado del río Vamos a bajar los botes Si, si podíamos bajar los botes Bueno, se nos hizo tarde Anoche Llegamos bastante tarde Así que hoy estamos Estamos arrancando La pesca hoy La pesca No muy tempranito Ya tenemos el Foguito prendido Y decidimos que vamos a comer Primero vamos a bajar los botes Y después salimos a pescar Claro ¿Eh? Don Lalo Hermoso el campamento Y gracias como siempre Por recibirnos También gracias a usted Por venir a visitarnos Jejeje Bueno Vamos a bajar los botes Lalo Vamos Vamos Bueno Así arrancamos Descansamos bien Llegamos muy cansados Anoche Así que hoy No nos levantamos Muy temprano Y acá prendimos el foguito Vamos a hacer unos pollos Vamos a bajar los botes Y después De almorzar Vamos a arrancar la pesca ¿Cómo estamos campeón? ¿Todo bien? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Fuera Fuera la pierna Fuera 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 Una belleza Como bajó Miró Allá tenemos La chalana Ahí está Ahí está La máquina Papi Le vamos a dar Qué estreno le vamos a dar Impresionante Vamos a ver cómo se comporta el muchacho Vamos a hacer unas carillas Vamos a mimarlo Y a la miércoles Ya lo pusimos en marcha En Chivicoy Y bueno Acá Lo vamos a usar Vamos a ubicar Las aguas del Bermejo Con nuestro nuevo Mercury 15 En el Piragón Gauchito 490 De Astillero La Paz Que le está pegando Una buena trapeada El amigo Luisito Perfecto ¿Cómo va a quedar acá? Ahí está ¿Cómo quedó Don Lalo Esa bandera ahí? Está bien Porque tiene que estar Porque tiene que estar Siempre nuestra bandera Tiene que estar Sí Tiene que estar Y para el lado Tiene que estar Ya está Ya está Hasta así ¿Viste? Número 8 Especulado No las había esas Vamos Levantamos un poquito Vamos Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Nuevamente El gauchito Flotando en el Bermejo Con su nueva camiseta La camiseta roja y negra Ya tenemos las dos embarcaciones en el agua Todo un espectáculo Todo un espectáculo De equilibrio de peso Así que nos hemos venido para el tráquer de paraguas Y allá está el gringo Luisito y Dieguito en el piraguón Y nosotros nos vinimos con Cuando se habla de gente importante Que se dice Son unos pesos pesados Nosotros somos los pesos pesados No es por gordura Sino por peso pesado La importancia Larga la sobremesa Bueno, perfecto Nos vamos a pescar un rato ¿Eh? Ahí está A la noche Yo te acompaño A la fiesta del pueblo Muy bien ¡Vamos! La fiesta Sale un riocha a bailar Un estilo sin tiempo Como corriendo un baguá Su hija no le abroje, querido Dele un trago al coplero Que se arrime a entonar Una coplita sentida De la isca y del lugar Se entreveran donadas ¿Qué secó? ¿Qué secó? ¿Qué secó? Nunca se... ¿Qué tiene allá Luisito? ¿Qué tiene allá Luisito? Este sí que no era virreina che ¿Levo lindo? No, me llevó pero me lo... Bajó la caña eh No sé que tiene ¿Qué? Un surubí sacó Vamos Luisito viejo nomás Un surubí Me va con lindo cachor Y a mí me pico un cachor ¡Bueno Luisito viejo! ¡Bajó! ¡Bajó la caña! ¡Bajó la caña! ¡Bajó la caña! ¡Bajó la caña! Luis... ¿Qué? Vos sabés que nos estabas filmando boludo ¿En serio? Y no, si no estaba prendida Me parecía que no corría en los segundos Estás haciendo unas fotitos Ey... Bueno, la verdad La verdad La verdad de la verdad Vamos a decir la verdad de la verdad Es que recién vimos Sí Que nos sabemos si cuando sacamos Sí Estaba grabando la GoPro Claro Porque nosotros no entendemos mucho de esto Vamos al agua Acá estamos al agua con la devolución Vamos, vamos Por si no quedó grabado Está la devolución acá Está el momento de la devolución Porque bueno Son muchas las sensaciones Y los nervios que Por ahí de repente Qué sé yo Nosotros Somos pescadores Y agarrar una cámara Y filmarnos Y todo eso No es algo simple Pero sí la sensación De que el pescado picó Y de que Luisito lo clavó De la manera que lo clavó Y se va Y se fue Y se fue Y se fue ¡Bajos! ¡Bajos papá! Vamos Vamos todavía Vamos Bien Luisito Que recién arrancamos El primer día Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo de pesca, carajos! Se me va el palo Se me va el palo Eso es grande Pablo Sí Se me va ahí el palo Escuchame Eh... No Levantá el ancla Levantá el ancla Ya se me fue el palo Ya se me fue el palo Ya se me fue el palo Para, para, no levanté Sí, levantale Levantale igual Ya se me fue el palo Listo, listo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Salió! ¡Para el motor, para el motor! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió el palo! ¡Ahí salió el palo! ¡Es grande! ¡Qué hermoso pescado! ¡Es grande! ¡Qué hermoso pescado! ¡Mantenelo arriba! Tranquilo, tranquilo, tranquilo que se me ha clavado. ¡Mantenelo arriba! ¡Mantenelo arriba! ¡Lindo, lindo, lindo! Y de la manera que se prendió. ¡Bueno! ¡Cómo lo arrancamos los palos! ¡Qué hermoso pescado! ¡Qué hermoso pescado! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué recibimiento, papi! ¡Mirá! ¡Tira la ancla! ¡Déjame, dale también! ¡Jale, dale! ¿Tira la ancla o no? ¡No, no, no! ¡Tire! ¡Qué hermoso pescado! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Cómo salió, papi, no? ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Bueno! ¡Disculpen la desproligidad! ¡Pero bueno! ¡Estamos pescando acá contra los palos! ¡Se había metido! ¡Lo pudimos sacar! ¡Qué hermoso! ¡El mejor lugar que anclamos! ¡Ey, cabecita viejo! ¡Este es el mejor lugar que anclamos! ¡Mirá qué cachorro! ¡Mirá qué hermoso! ¡Una morenita chiquita! ¡Qué linda está! Che, papi, yo lo veía, la cabeza que se agarraba en la puta... Sí, se manateó, malateó, sí. ¡Se agarraba en la puta la gacha, che! Yo le dije dos veces, tranquilo, tranquilo, porque pensé que se tiraba. No, no, yo no sé, me tiraba el ángel en la angla, me tiraba el ángel... ¡Oh, qué hermoso, papi! ¡Muy! ¡Muy hermoso, demasiado hermoso! ¡Qué hermoso pescado! ¡Qué hermoso pescado para arrancar, mirá! ¡Mirá! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! ¡Qué lindo! Acá estamos con el amigo Cabeza, arrancando... Este primer día de pesca, este primer rato de pesca. ¡Eh! ¡Qué lindo! Ahí, encladito entre los palos, lo sacamos como pudimos, le metimos dedo y bueno, lo arrancamos. Salió una fotito rápida y al agua. ¡Mirá qué belleza! ¡Ahí estamos! Hermoso cachorro. Este va dedicado a nuestro amigo Maurito Montenegro. Se complicó por cuestiones de trabajo, así que, Maurito, estás acá con nosotros. Te mando un gran abrazo. Te mandamos un gran abrazo junto con mi viejo, con Cabeza. Mirá qué hermoso surubí. ¡Qué hermoso surubí! Encarnando con morena. Bien al lado de los palos. Lomo de 40. Ahí está. Ahí está. Línea quietita, esperándolo ahí entre medio de los palos. Mucho enganche, enganchamos algunas líneas, pero bueno. Ahí mi viejo y el Cabe, cuando anclamos ahí, los dos como que tuvieron esa conexión y dijeron... Este lugar, los lugares que anclamos, el que más nos gusta. Bueno, ahí está. Cabe, gracias por recibirnos, como siempre. Y bueno, papi, bienvenido nuevamente al impenetrable chaqueño, al río Bermejo. Y bueno, acá mostramos el primer surubí de este viaje. Un gusto que hayas vuelto y que estemos acá, los Disanti, a caña doblada, pescando en este río tan emblemático y tan representativo para tiempo de pesca. Hay cabecita. No, no, le voy a pedir unas palabritas. Sí, unas palabritas. Sí, 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 sí. Perdón, le voy a pedir unas palabritas de Cabeza porque nos acompañó. Permiso, yo quiero que te sume ahí. Ahí está. Cabeza, ¿qué te pareció la maniobra que hicimos ahí? El despliegue. Muy loco. ¿Eh? Muy loco. Yo que no soy de esto de andar embarcado. ¿Te había agarrado usted? No, no. Miedo no, yo quería que lo... No, miedo no, que no te caiga. No, quería que lo saque, quería que lo saque. No, no, si lo íbamos a sacar o no lo íbamos a dar por vencido. Como les decía hoy, un honor estar arriba de una lancha con ustedes y como hace 10 años que viniste, bueno, de nuevo. De nuevo, por supuesto. Nos encontramos y a disfrutar ahora de lo que más les gusta a ustedes, ¿eh? La pesca. Así que... La prioridad realmente fue venirnos a visitar. Bueno. Entonces, encantadísimo. De mi parte, venimos a visitar. Tanto tiempo lo extrañaba, nos comunicamos siempre y, bueno, yo sé que cuando se hablan con Pablo piden que yo venga porque tienen ganas de verme, compartir y eso es lo que hicimos, compartir y, bueno, si es con un hermoso cachorro, mejor. Así es. ¿Eh? Así que... Pablo, gracias papi por ser un pescador. Bueno. Bueno, pa. Qué espectáculo, ¿eh? Sí. Un día... Un mediodía realmente espectacular. Después de unos pollitos de Aldo Nicola asaditos, nos vinimos a hacer la tardecita acá. Porque le dijimos el cabeza, no se hizo roga mucho cuando dijimos si quería venir, ¿eh? Así que le preguntaste si quería venir. Dice, bueno, dice, mientras que llega antes de la noche. Así que, bueno, acá lo tenemos, compartimos, trajo suerte y, bueno, los otros muchachos también sacaron un cachorro. Sí, sí, lo hiciste y lo sacó. Las expectativas son para estar dos, tres días más, cuatro, cinco, seis... Ah, ahora sí, ahora me gustó más. Qué sé yo, no sé. ¿7, 8, 9? Hasta que uno sabe contar, nos vamos quedando, vamos compartiendo, vamos disfrutando de la ranchada de Lalo, que realmente, de la última vez que yo vine ahora, las comodidades son espectaculares y, bueno, y este entorno, esta naturaleza, este río, que parece que que no dice nada y dice tanto. Sí. Porque la verdad es que uno lo ve y no dice nada y cuando se mete en este río y lo empieza a navegar, cuántas cosas te comunica, cuántas cosas te dice y cuántas cosas te transmite. Y realmente la emoción es terrible, así que muchísimas gracias a Bermejo, muchísimas gracias a Usalito y todos los amigos que hemos hecho. Muy agradecido de parte de Pablo, mío y de todo Tiempo de Pesca. Muy bien. Un saludo para todos. ¡Cabe bien! Un saludo. Saludo, saludo. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ajá! ¡Eh! ¡Se fueron todos! ¡Sí! ¡Yo metí uno! ¡Yo lo vi! ¡Lo felicito! ¡Ja! ¡Ja! ¡Montocudo! ¡Sí! ¡Llorale si tenés que querer llorar, eh! ¡Vamos, biche! ¡Qué lindo! ¿No se emocionó? ¿No se emocionó? ¿No? ¿Pero qué pasó? Uno salió arriba así y me soltó. Y el otro se le... Ah, acá sí. Me estuvo jugando a media hora y de acá. Me llevó hasta allá. Se llevó hasta más del medio de acá. Ya está, me soltó. ¡Ah! ¡Soltó! ¿Le soltó? Le soltó. Y a mí se me metió en el palo. Nos largamos del ancho, empezamos a dar vueltas. Y nos sacamos. ¿Cómo? ¿Se vio? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué? Me metió en el palo y largamos el ancho. Le empezamos a dar vueltas. Claro, claro. Claro. Sabés las disparadas que fuimos. ¡No! ¡No! ¡Con la bandera! ¡No tenés foto! ¡Mirá la cabeza! ¿Lentraste vos la cabeza o no? ¿Eh? ¿Lentraste la cabeza? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? En la foto no vamos a ver. ¡Ah! ¡Ahí vimos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos adelantamos a 20 metros y nos pizca son dos veces más. Y ahora nos adelantamos un rato más y ya filmamos. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿En serio no filmaron el cerubí? ¡Vamos! No sabemos, a verlo, vos no conoces la razón de este caño! ¡Vamos! ¡La devolución está firmada! ¡Pero me la mandé! ¡Otra vez! ¡Yo me la mando! ¡Me estoy nervioso! ¡Me sembré la paz! No, ahí vamos. Bueno, volvimos al campamento. Estábamos juntando las cosas. Y cabeza me dijo, tira aquí. Y antes de terminar de juntar, mirá. Todavía nos quedan algunas cosas arriba. Y yo, mientras estábamos bajando las cosas, le tiré la morenita. Pero aparte, acá el lugar no está muy lindo. Valentín, venga. El lugar no está muy lindo. Está medio, está medio parada el agua. Vengan, vengan. Qué pedazo de bicho. Qué hermoso pescado. Qué hermoso pescado. Y después dicen que donde hay yacaré no hay pescado. Uy. No pasa nada. No, no, no. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 qué hermoso pescado. Mirá, mirá. Mirá, Luisito, ahí lo tenés, para vos. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, ¿qué te parece? Impresionante. Sí. Qué sirvi. Qué hermoso. Bueno, estábamos levantando las cosas. Y yo tenía la morenita puesta del último tirito que habíamos hecho. Y uno a veces anda recorriendo, navegando, buscando de un lado para el otro. Llegamos, pusimos la lancha acá y de acá nomás le tiré el agua ahí. Mirá, quieta, parada el agua. Pero yo igualmente sentí una corazonada. Por algo le tiré. Por algo le tiré. Qué hermoso pescado. Mirá. Bueno, no sé qué se cayó ahí. Ah, la sombrilla. Bueno, Luisito, ¿cómo está la toma? Decime vos. Espectacular. ¿Está espectacular? No. Mirá. Mirá qué surubicil. Qué grande. Qué grande, papá. Qué grande. Qué pedazo de vista. Qué hermoso pescado. Qué toma. Qué toma, Luis, ¿no? ¿Eh? Una producción. Qué lindo. Qué espectacular. Qué grande, Pablito. La verdad es que esto es... Esto no... Amigo, qué viaje, ¿no? Qué viaje. Algo tan especial, ¿no? Porque pasaron muchas cosas. Cuando veníamos en la camioneta yo te decía, siento que, siento que con respecto a la pesca van a suceder cosas. Y bueno, están sucediendo. Eh. Vos sacaste tu primer surubino en el Bermejo. Ah. Eh. Bueno, hace un rato sacamos otro ahí en la curva entre los palos y bueno. Medio día de pesca. Recién llegamos. Mirá, fijate, ahí está el gringo. Mirá. Menos de medio día de pesca. Estábamos bajando las cosas. Impresionante. Estábamos bajando las cosas. Ahí está la pescita y ahí está. Acá, abajo el campamento. Acá, abajo lo de Lalo. Ahí estamos. Ahí estamos, amigo. Qué hermoso. Qué hermoso. Este surubí se lo voy a dedicar a dos amigos de Chivicoy. A Hernán Rota y al Narigón. Eh, que estuvimos charlando tanto los días antes de que me venga el Bermejo. Y me desearon, me desearon con fuerza esos deseos que los pescadores realmente nos deseamos cuando somos amigos y un amigo se va de viaje y sinceramente y de corazón le deseamos lo mejor. Bueno, de esa manera hablamos con Hernán y con el Narigón y me desearon lo mejor para este viaje. Así que este hermoso surubí dedicado para Hernán y para el Nari. De mis pagos de Chivicoy. Chao. Vaya. 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 Acá lo tengo a cabecita. Que nos pusimos para sacar una fotito. Uy. Bueno, escuché una cosa, cabrón. Vos contá un toque. ¿Cómo fue? Llegamos acá con las lanchas hace... Recién. Vamos. Llegamos. Valentino estaba pasando las cosas. Yo saqué el ancla afuera. Sí. Había dos yacarés aquí chiquititos. Sí. Llegamos. Supuestamente dicen que donde hay yacarés no hay pescado. Y Pablito le daba vuelta. Daba vuelta, no. Bajaba, cambiaba el agua a las cargas. Tiró la caña. A los cinco minutos. ¡Ay, y está! Y agarró chulo bien. No, muy bien. Muy sorteo del palito. Vamos a prender fuego. Esto es una maravilla. Y ahora es peligroso viajar de noche en el auto. Te va a tener que quedar. Sí. Te va a tener que quedar. No te puede devolver el pueblo. Tenemos que prender fuego y hacer bien finitos con soda. No me voy a... No, no, porque riego, viajar de noche. Yo que no estoy acostumbrado. No, no, no. Mejor viajo mañana a las seis, siete de la mañana. Tenés razón. Se queda el cabeza esta noche. Saludos para todos. Qué lindo. Otra vez en el mismo lugar de Pico Roche.